Lo que les pedimos a la población es mantenerse informados por medio de los canales oficiales y también lo que les pedimos es guardar la calma, mantener la calma. Nosotros en el municipio de Puebla tenemos instaladas alarmas justamente en los puntos bajos de la ciudad, alarmas de inundación. Ayer ustedes vieron cómo estas alarmas funcionaron, cómo estas alarmas emiten en altavoces en estos puntos de la ciudad las recomendaciones y cuando empiezan a subir el agua, empiezan a decir, oye, estamos en alerta amarilla, por favor, manténganse pendientes. Les pedimos atender también a estos altavoces, estas alarmas instaladas en distintos puntos de la ciudad. Ahorita les pasamos el número de alarmas, pero los segundos son varias. Ahorita les pasamos el número para no equivocarme. Y además también hay que decirlo, el día de ayer llegamos al 95% de capacidad en Puente Negro. Estuvimos desde las aproximadamente 4 de la tarde atentos, Protección Civil Municipal en el punto y estuvimos pendientes por si hiciera falta realizar alguna otra acción como tal.